Centro, se viene Colito, Colito la jugó por lo bajo para Romero ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Guapo! ¡Gol de Barracas! En la última, en un final de película Para que delire la gente, en el regreso del público Lo ganó el Guapo, y de Guapo nomás A la carga Barracas, a la carga mi rock and roll Quiere ser puntero y lo consigue, gana Barracas En la última, en la última del partido Apareció Albertengo, el apellido del gol El apellido del puntero, delirio total en Barracas De 10 o 12 minutos, 10 Hoy vamos a desenmascarar mentiras Ahora te sumás vos Me aburre ganarle a Frete Me aburre ganarle Bueno, señores Viene el primero ¡Gol! ¡Albertengo! ¡Gol! 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 ¡De Barracas! ¡Luis Albertengo! A los 20 minutos ¿Qué tengo que hacer para que me crean? ¡Me paré a los 10 segundos! ¡Vino el gol! ¡Ya no sé qué hacer, Chicho! Dale, comentá a los turcos, dale, dale, dale ¿Pica habilitado? ¿Es la primera pregunta? Sí Tapia Acomodando El 10 me parece, ¿eh? ¿En cuánto? 71 ¡Cómo le gusta! Me quiere decir 26 en segundo tiempo Se le complica, ¿eh? Arriba Báquez Va para darle un remate Ahora se en el rebote Está el descuento ¡Gol! ¡Gol! ¡Albertengo! ¡Gol! ¡De Barracas Central! Una pelota a la bollada Le dieron directamente al arco Da rebote a la cena Cualquiera estaba para pescarlo La aparición de 18 Para silenciar un poquitito la tarde Para poner el interrogante Al 2 a 1 Con que Barracas pone la victoria Albert Tomarse el último trino De la lucha por la Copa Argentina La querida Stigarribia La tiene Tapia Viene Tapia Tapia para Colito Colito Mano a mano Con Arregui Lo va a encarar Colito Colito ¡Tapolar que lo rebote! ¡Gol! ¡Albertengo! ¡Gol! 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 ¡Del guapo! ¡De Barracas! ¡Lo empata! ¡Albertengo! ¡A los 44 minutos del segundo tiempo! ¡Ahora Barracas 2! ¡Santa Marina 2! ¡Partidazo en el Bajo Flores! ¡Siempre en los últimos minutos le dan algo más a Barracas! Inglaterra 1, República Chica 0, Croacia 1, Escocia 0 me dijo Exacto Bien, perfecto Va avanzando Stigarribia A ver que hace el formoseño Relojea para adentro Busca un compañero Filtro para Albertengo ¡Buen balón al arco! ¡Gol! ¡Gol! el guapo si de Barracas medio gol es del formoseño que filtró una pelota espectacular vio un hueco justito para la diagonal de Albertengo que recibió, remató no la pudo sacar Petzini otra vez se le está complicando también el partido en la mitad de la gancho y cuantas situaciones desperdició Santa Marina se las va a lamentar porque Barracas va y va y tiene hombres altos en este centro que va al área, saca de cabeza Bolsen la pelota en un rebote, le quedó para el empate a Imperiales gol de Barracas señores, gol de Barracas y a penales gol de Barracas central apareció Mauro Albertengo había un claro penal contra Imperial en el área, lo dejó seguir con Mezaña porque estaba Mauro Albertengo y el goleador le acusó el segundo palo, nada que hacer para Bellaneda 1 a 1 jugaba ahí con un rebote en la espalda, era claro el penal dejar a contra de Imperiales y llegó sin pedir permiso vino animado pero aquí está antes de los 10 minutos ya tuvo el primero este es Blondel albertengo nuevo centro de caer a Sobrina albertengo gol 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 hasta el último minuto teniendo en cuenta de la manera en la que logró ascender por ejemplo pero mirá que contra que tiene Atlético chance para uno más tocó al Bertengo soltó para Esquivel Esquivel para el Bertengo gol 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 blondel a la corrida de Copetti a espalda de Castel le ganó la cuerda va a venir el centro viene el centro cabezazo Quiroga gol 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 la lucha de Quiroz la mete Quiroz la va sacando para Martino aquí se viene Martino abierto espera Pisa buscando Mesa buscando Atlético buscando llegar a la igualdad lo pierde por 1 a 0 aquí se viene Mesa en cara Mesa va Mesa soltó para el Bertengo lo tira el Bertengo le pega el arco gol 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 atlético Rafaela llegó Albertengo después de una buena jugada colectiva el toque de Mesa la aparición de Albertengo el remate que apenas se debería para descolocar a Bilbao pero Albertengo y era muy buena definición para empatarlo en 25 el igual atlético atlético Rafael y Quilmes ahora están 1 a 1 lo empató Albertengo la muy buena proyección y tosudez de Mesa pelota a pelot se pueden desprender si el juego si la circunstancia se lo permite ahí está Albertengo señores lo tiene Albertengo si Albertengo gol gol de Rafaela a los 29 si a los 29 de esta primera parte aquí en Junín Rafaela si Rafaela 1 ganó 0 llegó solito Albertengo mirá solo solo ahora como le gana la espalda a García Guerreño también a Pasquini el que queda habilitando es precisamente Herrera todo el espacio por delante para este hombre que decíamos se mueve por los costados no tiene posición fija hace para el flaco Quiroga para Albertengo para Quiroga es buena lo tiene Quiroga si lo tiene Quiroga le queda Albertengo gol gol de Rafaela de Atlético casi 37 otra vez Albertengo otra vez Rafaela linda jugada colectiva Rafaela 2 ganó 0 donde está Quiroga para arrancar esa jugada y para combinar nada menos que con Albertengo si bien también quiere participar del juego el número 10 Angelo Martino muy bueno vamos a darle el mérito a los jugadores de Atlético Rafaela para de rato el aliento se levanta de rato la gente ve los resultados que aparecen en la pantalla empieza a hacer número cálculo no entiende mucho qué pasa lo cierto es que tampoco entiende demasiado qué es lo que sucede en el terreno de juego la crema va lo busca el cabezazo albertengo gol llegará desde los pies del pibe Martino ahora quedó solito el número 7 será abierto a la posición de Andrés Bailo se viene el centro de Martino espera crucionar también albertengo centro bombeado para crucionar el cabezazo Bailo rebote gol gol sin ideas leo básicamente como para poder romper esas dos líneas de cuatro y llevar peligro al arco de ríos Mauro albertengo que quiere gravitar quiere aparecer en la noche sigue gambeteando y le da el arco gol gol Lazzaroni frena hace la pausa Lazzaroni prefiere abrirla ahora sector derecho de la cancha nuevamente se asocia a Bruno Stefano la tira arriba para el elbertengo remata de larga distancia que golazo gol gol bueno ya como bien decía leo mucho más parejo el partido atlético ahora definitivamente le vuelve a costar poder llegar al arco desde León Emiliano Romero que la pincha y lo busca a Mauro albertengo que domina y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí gol 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 de atlético Mauro albertengo que controla ahí domina y entrega por el medio para Klusener pasa Pitinari se desprende Castro prefiere nuevamente con albertengo Klusener y está el segundo no sale el arquero ahora sí gol albertengo gol gol él la ganó aquí en San Juan en el Hilario Sánchez más había hecho el gol del conjunto sanjuanino Landa en contra y Jonathan López los goles de la crema y quiere más albertengo albertengo gol de este primer tiempo donde por ahora hay un ganador y es el visitante es el canario es Flandria que se impone con gol de Ponce aparece por la derecha Mauro albertengo que bien lo hizo pasó de largo como colectivo lleno el marcador viene el centro y está gol y controla el arquero de Rafaela Macaño Pitinari que mete en largo para que corra Mauro albertengo espera Klusener en el punto penal que bien la hizo Mauro albertengo centro y adentro centro y adentro gol y gol ¿cuáles serán los próximos rivales Anto de Atlético? en la próxima fecha va a visitar a River el sábado 22 a las 20 horas y después va a recibir a Colón atención ¿qué quiere Atlético? y esto ¡goo! pica albertengo para el gol pica albertengo este es Mauro albertengo albertengo gran enganche de albertengo por dos albertengo ¡oh! salvó Orión salvó el arquero Orión y Anato necesita que jueguen un poco más Gagliardi y también Garrido allí la pelota la viene manejando albertengo está habilitado el delantero de Atlético de Rafael enganchó dos veces Andrade lo sufre allí va a tirar el centro albertengo el toque atrás gol en contra gol en contra no lo pueden creer señoras y señores ¡goool! de Atlético de Rafaela una mueca siniestra de la suerte otra vez Lucas Márquez en contra tocó la pelota el Yagi tampoco lo puede creer lo festeja la crema ¿qué importa? gana dos a cero dos minutos Márquez en contra ahora sí ahora Atlético de Rafaela le gana patronato dos a cero es agua en el desierto este gol el segundo Matías Avero el uruguayo pregunto en el banco si alguna vez les pasó ¿no? tener dos goles así la viene buscando albertengo 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 salió lejos y le cometió falta el árbitro penal 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 para Atlético y aquí la recuperó y se viene barracas a ver albertengo este le pega albertengo y pasó cerquita besó el y aquí la recuperó y se viene barracas a ver albertengo este le pega albertengo y pasó cerquita besó el aquí Glavi para el saque de manos lo buscan albertengo la banca el nueve cerca colito quiere ganar el córner metió un lindo centro vas que que bien la había ganado la posición en el área el ocho la pelota en la salida otra vez Funes la perdeó la metieron para Tapia Tapia de primera para colito le pica albertengo es buena es buena es buena albertengo pégale albertengo capagrino capagrino lo ha concretado en menos de un minuto un arranque furioso de la crema podrá parece difícil primer gol con esta camiseta que convierte Jorge Velázquez albertengo por el segundo viene Rafaela gol gol la crema cruz en air pero cambiaron la camiseta es una cosa de loco con todo un aluvión en dos minutos Rafaela pone la historia 4 a 2 solo el fútbol nos entrega esta sorpresa por eso es el deporte más lindo de todos que arranque de Rafaela increíble la combinación ofensiva y el gol de Cruzener que tanto había luchado tanto intentó atrás para Pelegrino que la vuelve a meter en territorio Rafaelino otro testazo de Carnielo el que la busca Egalli la juega para la posición adelantada de Albertengo dice que no el árbitro se metió en el aire está el empate gol 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 de Atlético de Rafael a los 32 minutos para mí lo hizo el número 9 casa luego del centro de Albertengo que duda que me queda a donde arrancó Albertengo eso le dice Farré a línea a Paleta a mí me quedan dudas atrás para Pelegrino que la vuelve a meter en territorio Rafaelino otro testazo de Carnielo el que la busca Egalli la juega para la posición adelantada de Albertengo dice que no el árbitro se metió en el aire está el empate gol 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 de Atlético de Rafael a los 32 minutos para mí lo hizo el número 9 casa luego del centro de Albertengo que duda que me queda a donde arrancó Albertengo eso le dice Farré a línea a Paleta a mí me quedan dudas lo cierto a a a a a a a a Gracias.